Aupur Televisión cuenta con una nueva imagen en sus instalaciones, queriendo innovar. No solo se embelleció la fachada, sino que se buscó darle un toque más artístico y con contexto cultural. Cambio de imagen para que reconozcan así mucho mejor nuestras oficinas y apostando por el arte, decidimos crear un mural para que se vea la belleza de nuestra empresa y así mismo mostrar el excelente trabajo de dos mujeres talentosas de nuestra región. La idea del mural es una propuesta que nace desde los participantes del canal. Quisimos aprovechar el espacio del frente del canal para generar como una postura diferente a la de una fachada normal y establecer digamos que aquí una imagen que tenga relevancia y que muestre los aspectos del canal como tal, de lo que ofrece sus servicios, además de ello también vinculado con algo que es muy importante para nosotros que es el cuidado del recurso medioambiental. Y además lo que queremos representar es que Aupur no es solo un canal de televisión, sino también es un canal que aporta a la cultura, que hace uso de la herramienta audiovisual para representar otros medios alternativos. Un mural que hasta en el más mínimo detalle tiene una razón de ser, una explicación, todo relacionado a lo que es Aupur en el entorno audiovisual y social. A través de las artes plásticas la materialización de los medios audiovisuales y para materializar el mural lo que gráficamente queremos representar hicimos uso de los colores CMYK, que son los colores que se utilizan digitalmente, los colores visualmente ya nos están comunicando algo. Un proceso cuyo resultado también es un método de comunicación general que muestra de una manera diferente a la comunidad lo que son las telecomunicaciones y todo lo que implica un trabajo, que durante tantos años ha buscado resaltar lo bonito de Urrao desde varios ámbitos y perspectivas.